Quiero bailar contigo para la luna de las estrellas Obras sonidos, cinturas y de boca Las de figuras es el que se lleve con mi mamá Quiero, yo soy la tarea que no seas calentada Obras sonidos, cinturas y de boca Estas sonidos, cinturas y de boca Pairemos, porque la luna de las estrellas Bailando, si no me ocurre en ti en el palmo Quiero, yo soy la tarea que no seas calentada Y mira que seas calentada Pairemos, venga estrellas, cinturas y de boca Pairemos, venga estrellas, cinturas y de boca No, he firmado la isla y de boca Pairemos, venga estrellas y de boca ¡Gracias!